Ya estamos preparados para un nuevo partidazo en el menú de la UEFA Champions League, dos equipazos que bien se conocen. ¡Gracias! Hoy tenemos al potente e histórico Ajax, enfrenta a Lille. Así es, Fernando, aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se decía siempre? Ganar en casa y empatar afuera y seguramente que conseguirá muchos premios. ¡Gracias! Estamos comenzando la UEFA Champions League y se vienen los primeros 45 minutos. Los mejores equipos de Europa se enfrentan en esta histórica Copa. Todavía falta un año para seguir disfrutando. ¡Gracias! Nos metemos rápidamente en el once local. En el dibujo inicial, así al menos van a salir cuando se mueva la pelota. Es un 3-5-2, bastante habitual. Equilibrio defensivo quizás es lo que buscan con dos medios situados por delante de los tres centrales. Este es el equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y nos metemos ya con el partido, arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Ese fue un cintro. Un cintro que termina en nada. Dale Blin. ¡Cuidado! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Y entró! Esto es comenzar con el pie derecho. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el patch había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Ojo, quedó pasada. Bien el portero, pero sigue. Donny Van de Beek. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Balón interceptado. No han completado la jugada. Renato Sánchez. Corta bien esa pelota. Ahí la tiene. La número 5 es suya. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegó. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Nico Tagliafico. Daily Blin. Álvarez. Hay peligro en el pase, ojo. Y ahí está, se va escapando. Toditz. Muy cerca. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Hermosa asistencia. Hay peligro. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. Va a reponer la pelota desde el costado. Regalado el balón. ¡Gracias! Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Ahí se le fue la bocha. Ahí cuenta con apoyo. ¿Será que se viene el gol ahora? Van al primer poste. Rechaza de puños el arquero. Pase bastante peligroso. Lo hace bien para tapar el cintro. Ryan Babel. Dusan Tadic la tiene. Buena intervención del arquero. Renato Sánchez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ah, no! Se le pasó. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. ¡Ah! 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 Lucho en su casa! ¡Ah! 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 El árbitro que dice que hasta acá Llegamos en la primera parte 1 a 0 Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Y nos metemos ya con el partido Arranca el compromiso Y esperemos Fernando Cuidado que pueden terminar en gol Y entró Vamos a ver que nos trae este segundo tiempo En la primera fase de la UEFA Champions League Parece que los equipos en este torneo Han empezado de una manera espectacular André Fonte Valor interceptado No han completado la jugada Ahí están rechazados Veámoslo de nuevo A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada Pero en la repetición La verdad que el trabajo arbitral es maravilloso Y está todo preparado para que se realice el cambio Donny van de big Ajax quiere aprovechar su velocidad Entrarse le hizo más fácil que la tabla del 1 Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Quieren recuperar el partido Y un jugador de refrijo puede ser la clave Dusan Tadic Ajax quiere aprovechar su velocidad por la banda Tiempo y espacio para meter el balón Despija la pelota y se jugará desde el córner Lleva el córner al centro Ha llegado muy bien esta pelota De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Hay peligro en el pase Ojo Cuidado con esto y puede ser Hace bien cortando la jugada Córner cruzado que llega ¿Cómo hizo para tapar esto? Bien hecho como tenía que ser Reventando la bocha Este chico ya no puede más Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Ahí está bien sacada la tarjeta Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Falta tras esa barrida Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota Y llegó a la pelota y no le costó mucho En 20 minutos se termina todo Esto puede ser, esto puede ser Llega muy bien a reventarla Pueden sacar ventaja de este lateral Hace bien la defensa frustrando el ataque Esa pelota es buena Cuidado Abra saque de arco Ahí tienen la repetición que estaban pidiendo Yo creo que la amonestación es justa Mucha pasividad de este equipo Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco Esa pelota es para el arquero Qué fácil es que le llegó No me voy a poner el traje de médico Pero esto a mí me parece que es de garro Ahí va la pelota en el área Perdieron la pelota Se está viviendo un momento impresionante Por ahí se escapa y puede ser Espectacular traslado Ahí va Ojito con esta Y está gol Gol Se notaba un mejor juego por parte de este equipo Ahora están mostrando una clara superioridad Participa el arquero brillante en lo primero Pero después no tenía nada más que hacer No tenía salvación posible Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo Pero el segundo ya fue imposible Ahora se va a producir la sustitución Y con esto la pizarra Dos a cero Muy buena entrada La pelota al costado Fonte Era buena la intención Pero les cortan el balón Aleja la pelota de su portería Han adicionado tres minutos más al juego Nico Tagliafico Daley Blin André Se termina el partido Y la explosión de aplausos Tres puntos que llegaban a buscar con mucha ansiedad Así sí que da gusto comenzar unas eliminatorias Ganando el partido Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Y ha estado digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo Y nos metemos ya con el partido Arranca el compromiso Y esperemos Fernando Daley Blin Cuidado que puede terminar en gol Y entró Entrarse lo hizo más fácil que la tabla del 1 Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota horrible Hace bien cortando la jugada Ahí está bien sacada la tarjeta Por ahí se escape Puede ser Espectacular traslado Ahí va Ojito con esta Ahí está Gol Gol Dale Blin Cuidado que Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Y entró Al este Comenzar con el pie derecho Ajax quiere aprovechar su velocidad Entrarse lo hizo más fácil que la tabla del 1 Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Ahí está bien sacada Ahí está bien sacada Por ahí se escape Puede ser Espectacular traslado Ahí va Ojito con esta Ahí está Gol Gol Se notaba un mejor juego por parte de este equipo Ahora están mostrando una clara superioridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!